Que linda es la mujer, un ser maravilloso Ella nos da la vida, nos lleva en su vientre antes de nacer La mujer es amor, la mujer es ternura Cual hombre no se rinde ante el amor divino que brinda ese ser Una mujer nos dio a Cristo para el mundo Y por una mujer a uno debe llorar Y es que a la mujer inspira amor profundo Y ellas cuando aman entregan el alma y dan felicidad Quiere la misma, la bésala, cuídala mucho, respétala Amar la mano, lastimes en su corazón Porque ella sufre lo mismo que tú Si la traiciona se siente morir No le hagas daño porque ella merece respeto y amor La mujer es ternura, es esposa y amante Es símbolo de vida, la mujer es pasión Y es que a la mujer debemos adorarla Quererle respetarle y nunca lastimarle su tierno corazón A ti bella mujer con todo el alma quiero Vendrarte desde mi canto y dejar a mi amor Tú tienes el poder de hacer feliz al hombre Y también con desprecio nos tiras al fango y a la perdió Quiere la misma, la bésala, cuídala mucho, respétala Amar la mano, lastimes en su corazón Porque ella sufre lo mismo que tú Si la traiciona se siente morir No le hagas daño porque ella merece respeto y amor